Esta iniciativa surge en el hospital a raíz de la obra teatral que solemos hacer todas las navidades. El mago que colabora con nosotros hizo un poco de telonero de nuestra obra y a raíz de entonces nos planteamos poderlo incorporar en la hospitalización y desde enero está con nosotros. Los trucos de magia que les hacemos intentamos que sean juegos muy visuales, muy atractivos a la vista y muy divertidos, también con sentido del humor para que los niños, uno de los objetivos es que se rían, cambiarles un poquito el estado de ánimo ya que algunos llevan varios días ingresados. La magia es que es una pasada para los chavales, entonces les alegra mucho y yo creo que es súper bueno, es súper positivo. Desde que hacen magia están más entretenidos, están más contentos, dibujan lo que ven y así lo viven de forma menos dramática y eso ayuda mucho a ellos y a los padres que notan que los niños están contentos y igualmente mucho más relajados. La magia tiene muchos beneficios en los niños y en los familiares, hace que te olvides por un momento de la situación que estás pasando. Pues el espectáculo de magia me ha parecido muy divertido, me ha sacado una sonrisa, al Peque también le ha venido muy bien después de lo triste que estaba y a mí ya me está hirviendo, que me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!